Ensalada de pepino con eneldo, sabrosa y refrescante. Preparada con crema marca Supremo y queso cotija marca Sierra. En un tazón vamos a mezclar el jugo de limón, la sal y la pimienta negra fresca molida. Sin dejar de mezclar, agrega la crema marca Supremo de B&B Supremo. Añadimos el eneldo fresco y mezclamos. Incorpora la cebolla y vuelve a mezclar. Añade el pepino. Mezcla hasta que los pepinos queden cubiertos con el aderezo. Agrega el queso cotija marca Sierra de B&B Supremo en rebanadas. Y vuelve a mezclar hasta que todo quede incorporado. Sirve la ensalada y añade un poco más de queso cotija marca Sierra. Acompaña esta fresca y deliciosa ensalada con pan pita. Ensalada de pepino y eneldo. Excelente combinación de sabores con crema marca Supremo y queso cotija marca Sierra. Para esta receta y muchas más, visítalos en bbsupremo.com.